Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy, 10 de enero, la iglesia recuerda a los santos Agatón, Guillermo, Nicanor, Juan Bueno, Gonzalo, Marciano Nosotros destacaremos la biografía de San Agatón San Agatón nació en Palermo en fecha no conocida Murió en Roma el 10 de enero del año 681 Fue papa de la iglesia católica y tras la muerte de su padre repartió su herencia entre los pobres e ingresó como legua en el monasterio benedictino de San Hermes Palermo no tomando las órdenes sacerdotales hasta el año 677 cuando contaba con 100 años al año siguiente, el 27 de junio, es elegido papa su corto pontificado destaca por la convocatoria del VI Concilio Ecuménico celebrado en Constantinopla entre el año 680 y el 681 y que bajo la presidencia del emperador bizantino Constantino IV condenó el monotelismo y el monoenergismo doctrinas que habían sido toleradas hasta entonces por la iglesia especialmente por el papa Bonorio I lo que supuso que el concilio dictase la excomunión de este asimismo consiguió que Constantino IV aboliera el impuesto de 3.000 escudos que desde Justiniano I los papas estaban obligados a pagar para ver su elección confirmada por el emperador falleció el 10 de enero del año 681 y es venerado como santo tanto por la iglesia católica como por la iglesia ortodoxa es el patrono de Palermo su ciudad natal y apos y y y y y y